¿Qué es el Mundial? Le doy gracias a Dios y a las autoridades que están detrás mío para que esto sea posible. Ahorita me encuentro en el primer lugar en el ranking mundial y en el ranking olímpico. Y pues bueno, creo que el objetivo de este año es poder mantenernos entre los primeros seis lugares para obtener la clasificación directa a Juegos Olímpicos. Sí, la verdad es que dentro de todo hay que ser honesto, estoy un poco nervioso, pero muy contento de seguir representando a México en estas justas. Y pues como siempre, vamos con la mentalidad de ganar y dejarlo todo en el área.